Para disfrutar de una sociedad más equitativa, debemos apostar por la integración y atención social a minorías. Global Gay. Este es un llamado al respeto y pertenencia de la comunidad maya. Ciclo Ambulante Más Allá presenta NICO. Los valores de la infancia son cruciales para el desarrollo integral. Nuestro Cine Venezuela presenta La Distancia Más Larga. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx Una Voz con Todos. Canal 14.